Hola postradicto, me llamo Pilar y estás en mi canal de postres originales. Hoy vamos a preparar uno de mis postres favoritos, el tiramisú. Pero como sabes, me encanta el chocolate, así que vamos a hacer tiramisú de Nutella. Y lo vamos a presentar en vasitos, con lo cual vamos a conseguir un postre ideal para disfrutarlo durante todo el año e incluso en Navidad. Y para que veas lo fácil y rápido que es de hacer, no te puedes perder ningún paso del vídeo. Y empezamos con los ingredientes. Los ingredientes que vamos a utilizar van a ser 200 gramos de queso mascarpone, 2 huevos, 60 gramos de azúcar, 100 gramos de Nutella, 35 gramos de nata líquida o crema para batir, 80 mililitros de leche, 2 cucharaditas de cacao, 6 bizcochos o letillas o 12 galletas de champaña. Y para decorar, Nutella y sprinkles. Para hacer nuestra crema de mascarpone, primero vamos a separar las yemas de las claras. Seguidamente, mezclamos las yemas con el azúcar hasta conseguir una mezcla esfumosa. Cuando lo hayamos conseguido, vamos a añadir el queso mascarpone en unas dos tandas. Y continuamos mezclándolo todo bien. Nos tiene que quedar una crema homogénea. A continuación, batimos en otro bol las claras junto a una pizca de sal y las tendremos que montar a punto de nieve. Es decir, cuando le demos la vuelta al bol, estas no tienen que caerse. Y será el momento de añadírselas a la mezcla de mascarpone, en dos o tres tandas, haciendo siempre movimientos envolventes, hasta que esté todo bien integrado. Y recuerda hacerlo de forma delicada, para que estas no se desmonten. Y una vez que la tengamos lista, la vamos a introducir en una manga pastelera. Y la dejamos reservada en la nevera. Para hacer nuestra crema de Nutella, vamos a calentar la nata líquida en el microondas durante 30 segundos. Y la añadimos a la crema. Y vamos a remover hasta que esta se deshaga y quede la nata bien integrada. La ponemos en una manga pastelera, al igual que la crema de mascarpone, y la reservamos en la nevera unos 15 minutos. Para montar nuestros vasitos, vamos a poner a calentar la leche y mezclamos con dos cucharitas de cacao en polvo. Después cortamos los bizcochos de soletilla o galletas de champán en la medida de los vasos en los que vayamos a poner nuestro tiramisú de Nutella. En el caso de que no tengas estos bizcochos, también puedes aprovechar algún resto que tengas. Y para presentarlos, es muy sencillo. Vamos a cubrir primero el fondo de bizcocho mojado en la leche con cacao. Encima ponemos una capa de mascarpone. Después, otra de bizcochos mojados. Seguidamente, una capa de Nutella. Y terminamos con otra capa de bizcochos mojados. Y una capa de crema de mascarpone. De forma opcional, también puedes picar algunas avellanas y ponerlas sobre la capa de Nutella. Y para presentar estos vasitos, puedes hacerlo de diversas formas. Simplemente al final, la última capa de crema mascarpone, al presentarla la puedes espolvorear con cacao en polvo. O bien fundir un poco de Nutella y dibujar un árbol de navidad, que decoraremos con algunos sprinkles. Por último, cubre con papel fin en el caso que hayas usado un vaso. O bien cerramos nuestros vasitos y los dejamos reposar en la nevera una hora como mínimo. Si los vas a dejar más tiempo, te recomiendo sacarlos de la nevera unos 20 minutos antes. Y también en el caso que tus vasitos tengan tapa hermética como los míos, te recomiendo no llenarlos hasta arriba, para que al cerrarlos no se te estropee el dibujo. Así que espero que te haya gustado este mini tía de misú de Nutella, porque has visto que es fácil y rápido de hacer. Pero ya sabes que si tienes cualquier duda, sugerencia o si no te ha gustado este vídeo, me lo puedes decir en los comentarios y te contestaré lo más rápido posible. Y si te ha gustado la receta, ojalá que te suscribas a mi canal para no perderte ninguno de los nuevos vídeos. Que me regales algún me gusta para saber que este tipo de receta son las que te interesan. Y sobre todo, compártelo con tus amigos para que todo el mundo se anime a preparar este delicioso piramisú. Ah, y en la cajita del vídeo te dejo todas mis redes sociales para que no te pierdas ninguna novedad. O por si te animas a mandarme alguna foto de los postres que hayas hecho del canal. Gracias por estar ahí, dulces besos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!